Bienvenida seas como siempre a este tu canal, Manita de Gato México, es un canal muy muy pequeñito pero bueno yo espero que sea de tu agrado y que las reseñas, los videos o los videitos que yo comparto contigo pues te sean de utilidad, esa es la principal función de mi canal, recuerden que aquí nada es perfecto todo es pues un canal muy casero, se van a oír ruidos, así que pues bueno yo espero que sea de tu agrado y que te quedes conmigo para hacer la reseña de este famoso jabón, este es de la marca Murano y pues bueno este jabón es famoso por un chico que hace maquillajes, no recuerdo bien el nombre, lo voy a dejar por aquí yo a veces lo miro, no siempre la verdad es que no tengo mucho tiempo a veces de ver videos pero a veces en los en vivos que saca ahí en el Facebook es donde me sale y es donde yo a veces ahí lo miro un ratito y él habla mucho de este jabón, de este jabón de la marca Murano, yo nunca lo había visto así que siempre tenía la curiosidad pues de ver que, de que, como es que funcionaba o algo así y hace poquito que yo lo pude adquirir, este me costó 20 pesos este trae 150 gramos, dice jabón exfoliante con limón y chía, este jabón viene en esta cajita traía como una bolsita el jabón pero ya la deseché y donde yo lo adquirí fue en el tianguis había de, como de 3 o 4 cosas diferentes pero a mi me gustó, este trae un olor muy muy rico y pues bueno, como les dije, dice que es un jabón exfoliante con limón y chía huele súper súper rico la cajita viene así, había otro que era, creo que de algas, que era una caja negra y otro que era con una caja roja había, como les digo, 3 o 4 diferentes bueno, este es, dice que fabricado, fábrica de jabón la corona, es un producto de la corona de esos jabones que son como de, como los jabón sote o esos que son jabón de barra es de esos jaboncitos de esa marca así que pues bueno, dice que está hecho en México y pues es todo lo que trae por la parte de atrás trae los ingredientes y por la parte de enfrente viene así así que pues bueno, yo al abrirlo les digo que traía una como bolsita y el jaboncito viene así trae como chía porque dice que era exfoliante con chía huele muy muy rico es un aroma exageradamente pues así muy fresco y enseguida que lo sacas no necesitas hacer esto para que te llegue el olor desde aquí ya huele entonces, bueno, ese muchacho yo vi que decía que él ocupaba estos jabones para peinar su ceja usarla así como tipo orgánica y yo sí veo que se le acomodaban muy bien los pelitos la verdad yo he tratado de usar jabones como veo que muchas chicas le hacen pero nada más yo no puedo no puedo usarlos porque queda como una capa blanca al tratar de aplicar el gel de las cejas ya no me permite como que se hace un cochinero yo no puedo trabajar ya he intentado con varios jabones y con ninguno he podido trabajarlo por eso es que yo decidí utilizar el pegamento para pestañas lo aplico en mi ceja y me las deja peinadas todo el día es más, hasta cuando me lavo la cara si yo no me froto no se me cae la ceja así se me queda entonces pues bueno yo tenía mucha curiosidad la verdad de usar estos jabones pero nunca los había mirado y pues esta ocasión que pude encontrarlos quise comprar uno para ver que tal funcionaban y oh sorpresa la verdad es que me ha convencido bastante este jabón me ha gustado muchísimo sinceramente cuando yo peino mi cejita con el pegamento tengo que trabajarlo muy rápido y peinar los pelitos darles la forma que yo quiero porque si se seca el pegamento ya no puedo peinarlos así se queda este es un producto muy muy dócil entonces si a ti no te gustó como te quedaron mojas el cepillito y lo vuelves a peinar y el jabón se moja y te permite trabajarlo muy muy bien yo estaba la verdad que muy escéptica me ha durado mi ceja peinada todo el día claro que si la mojo ahí si ya no me aguanta tanto como con el pegamento pero es bastante bueno siento que es muy noble y me permite trabajar muy bien la ceja así que por 20 pesos todo este jabonzote pues se me hace muy muy bien como les dije que tiene algo que yo mire que contiene este jabón dice que contiene glicerina yo he estado buscando y traté de conseguir jabones de glicerina porque de hecho esos jaboncitos o esos empaques pequeños que vienen para peinar la ceja son de glicerina que por cierto están muy caros entonces yo dije yo no voy a comprar un producto tan caro este bueno yo he escuchado que los jabones de glicerina te sirven igualito que esos productos que son exclusivos para la ceja y que son muy muy elevados de precio por aquí te lo voy a poner como se llaman como es el nombre del ese jaboncito para peinar la ceja que como les decía es bastante elevado de precio para mi entonces este yo traté de buscar los de glicerina porque como les comentaba yo vi que tienen la misma función que ese producto especial para la ceja pero por ningún lado yo había encontrado los jabones de glicerina algo que me da curiosidad es que este jabón Murano dice que trae glicerina entonces yo siento que si va por ahí el asunto que si tú no encuentras precisamente un jabón de esta marca Murano pero que si puedes conseguir alguno de los jaboncitos que vienen con glicerina o que son de glicerina te va a funcionar pues muy bien así que pues bueno manitas yo les voy a estar dejando el clip de como es que la peino para que ustedes vean como peino mi ceja y que ustedes puedan ver que funciona muy bien para la ceja orgánica o para ceja laminada o como tú conozcas ese efecto de ceja que viene como planita voy a hacerles un acercamiento para que vean ya como es que se ve ya maquillada porque solamente se las muestro cuando me peiné la ceja con este jaboncito ahorita voy a hacer un acercamiento me han estado pidiendo por ahí que les enseñe que les muestre un tutorial de como es que hago mi ceja con mucho gusto lo programo para después de estos videitos que voy a subir para que ustedes puedan ver como es que hago mi ceja así que pues bueno manitas las dejo con el acercamiento así es como ya se mira trabajado con este jabón y ya con mi con mi este pomada para cejas así es como se ve y les dejo el clip entonces para que vean como es que yo trabajo con este producto muy fácil yo solamente lo mojo con un poquito de agua y paso el cepillito y de ahí lo aplico a veces aplico también algún sellador de maquillaje o alguna agüita que yo tenga y no hay ningún problema con agua pura o con ese tipo de fijadores o de balanceadores de pH igual lo mojo y funciona muy bien con los dos así que pues bueno nos vemos hasta pronto gracias por compartir por darle like por suscribirte que Dios te bendiga te mando un abrazo muchísimas gracias por apoyarme por ver mis videos por ver mis comerciales que me ayudas un montón nos vemos hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!